Soy un hombre muy celoso, cuido mucho a mi mujer Porque cuando salgo a casa, el otro quiere meter Soy un hombre muy celoso, cuido mucho a mi mujer Porque cuando salgo a casa, el otro quiere meter Les voy a contar un caso, lo que a mi me sucedió Que saliendo de mi casa, el otro tranquilo entró Les voy a contar un caso, lo que a mi me sucedió Que saliendo de mi casa, el otro tranquilo entró ¡Qué molleja! Nada más que hice prender el noche Y el hombre va llegando Soy un hombre muy celoso, cuido mucho a mi mujer Porque cuando salgo a casa, el otro quiere meter Soy un hombre muy celoso, cuido mucho a mi mujer Porque cuando salgo a casa, el otro quiere meter Sorprendido regresé, para ver lo que pasaba Y lo que adentro observé, en mi lecho me engañaba Sorprendido regresé, para ver lo que pasaba Y lo que adentro observé, que en mi lecho me engañaba No creo en tu amor, no creo en tus caricias No creo en tu mirada, no creo en tus sonrisas No creo en tu silencio, no creo en tus celos No creo en tus lágrimas, no creo, no creo, no creo en ti No creo en tus palabras, no creo en tus besos No creo en tu ternura, no creo, no creo, no creo en ti Y como creo en ti, si hay otro hombre en tu pensar Por eso pienso que tú no, tú estás en mí Y me siento solo, cuando te abrazo Si tu cuerpo no siente nada, 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 nada hacia mí El fuego de tus besos, nunca se siente La brisa de tu aliento, suena muy débil La miel de tus labios, simple se ha vuelto Tu cuerpo de hielo duro, sin sentido, como una piedra Tu piel se derrite, te ve en otros brazos Cuando te amabas, solo jugabas con mis palabras Y como creo en ti, si hay otro hombre en tu pensar Por eso pienso que tú no, no estás en mí Y me siento solo, cuando te abrazo Si tu cuerpo no siente nada, 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 nada hacia mí Para todos los bebedores del mundo María, monta la sopa Ese guayabo que tengo no lo aguanto Yo no vuelvo a tomarme un traguito Ese guayabo que tengo no lo aguanto Yo no vuelvo a tomarme un traguito Será que ya estoy viejito y no puedo beber tanto Será que ya estoy viejito y no puedo tomar tanto Que voy es una sopita Ay, 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 que guayabo Ay, 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 que guayabo Que fuerte concesión, dolor de cabeza Quiero agua de limón, bien helada la cerveza Ay, 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 que guayabo Dios mío Si una bonita me sirve un trago Se lo recibo y me siento sabroso Si al día siguiente amanezco malo Como una negra me saco el ratón Será que ya estoy chochito y no puedo beber tanto Será que ya estoy viejito y no puedo beber tanto Ay, 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 que guayabo Ay, 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 que guayabo Que fuerte concesión, dolor de cabeza Quiero agua de limón, bien helada la cerveza Ay, 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 que guayabo Yo soy el que alegra siempre Compadre, que ayuda a olvidar las penas Soy el que alegra siempre Compadre, que ayuda a olvidar las penas Cuando corro por la sangre y por la pena El cuerpo lo siento mío Soy capaz de enamorar y amar lío No le temo al desafío Yo soy el agua ardiente Soy tu dulce amigo Soy un trago decente No tengo enemigos Yo soy el agua ardiente Soy tu dulce amigo Voy siempre con mi gente Y la gente conmigo No hay momento de alegría Compadre, no hay momento de tristeza No hay momento de alegría Compadre, no hay momento de tristeza Aunque yo no esté presente en la mesa Sea de noche o sea de día Para mí no existe la carestía Yo le compro a usted el día Yo soy el agua ardiente Soy tu dulce amigo Soy un trago decente No tengo enemigos Yo soy el agua ardiente Soy tu dulce amigo Voy siempre con mi gente Y la gente conmigo Y de que volvemos A huarachar Volvemos Con Levi Parra Pero buenizano ¡Ay! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hay borrachos sin licencia, compadre, que me echan a mí la culpa Hay borrachos sin licencia, compadre, que me echan a mí la culpa De las cosas malas que hacen o dicen, nada tienen de valientes Eso nada saben del aguardiente, esa gente no es mi gente Yo soy el aguardiente, soy tu dulce amigo Soy un trago decente, no tengo enemigos Yo soy el aguardiente, soy tu dulce amigo Voy siempre con mi gente y la gente conmigo Me voy Pero bien prendido Pero responsable